¿Por qué Petrov odia la prensa? La semana pasada, Petrov arremetió contra los medios de comunicación tildándolos, palabras más, palabras menos, de narcoprensa. Desafortunadamente, este ataque no es un hecho aislado y casual. La virulenta conducta tiene una explicación. Periodismo Mossad, según su antisemitismo, prensa criminal, muñecas de la mafia, narcoprensa, son epítetos con los cuales Petrov califica recurrentemente a la prensa de oposición. Ahora señala a algunos periodistas de actuar bajo, perfidia y se vicia, posiblemente, se refiere a María Jimena Duzán o Daniel Coronel y aquellos que lo ridiculizan tal como lo hace, semanalmente, Daniel Samper Ospina. Lo anteriormente citado, prueba de manera irrefutable que el hombre del M-19 viene hostigando a la prensa de manera burda, sistemática e irresponsable. De seguir así, estaría abriendo un peligrosísimo paréntesis a la democracia para que, sobre los resortes de la censura, el totalitarismo se instaure en Colombia. Así, los golpes propinados a la prensa se explican únicamente porque encuentran en la prensa el contrapoder al que muchos parlamentarios han renunciado por estar muy ocupados alrededor del barril de los puercos que les ha tirado esta administración por sobresaltos. Obviamente, a muchos de los que tilda aparentemente de perfidia como a Duzán, Coronel y Samper son periodistas que nunca se atreverían a criticar a Petro como si lo hicieron contra los presidentes Uribe o Duque, en su momento. Este asedio a la prensa viene acompañado de dos componentes, la victimización y el llamado a sus huestes para movilizar una autodefensa. El objetivo, subvertir la realidad y aniquilar la verdad. Decir que solo a él lo han criticado por la manera en que lo hacen o que no lo quieren dejar gobernar. Es una mentira porque precisamente no hay gobierno ya que Petro no tiene la menor idea de cómo formar un gobierno a escala nacional. Por eso, necesita a sus milicias digitales y a unos sectores en las calles movilizándose violentamente para legitimar lo que es suyo es ilegítimo por origen. Y con respecto de la crítica, se atreve a decir implícitamente que otros presidentes contaron con el apoyo y beneplácito de la prensa, ya dirá que tal como lo hizo, por ejemplo, Félix de Bedot en tiempos de la seguridad democrática. Uma piadas en graca, como dicen en Brasil porque cualquier ciudadano, en pleno uso de sus facultades mentales, reconocerá el altísimo costo, incluso personal, que ha pagado el presidente Uribe por haber golpeado a la guerrilla militarmente como nunca había sido golpeada gracias al legado del presidente Pastrana y su plan Colombia. En esto, Petro insiste en resignificar los hechos, es decir, en subvertir la historia y triturar la verdad. Y a pesar de la hostilidad de la gran prensa bogotana, aceitada en la oscuridad por Juan Manuel Santos, Uribe nunca se ha victimizado y ha asumido con virilidad y estoicismo el costo por confrontar directamente a toda la guerrillera colombiana.